¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y el primer study blog de mi nuevo curso en la uni, en la UOC. Me he apuntado, tenéis un vídeo donde os explico un poco por qué me he apuntado a este curso, cómo funciona, etc. Os lo dejo por arriba en las tarjetas. Y bueno, básicamente lo que voy a hacer en el vídeo de hoy, porque hoy es 16 de febrero, el curso empezaba en principio el día 3 de febrero, pero las dos, bueno, la semana y media del principio del curso era para hacer un taller virtual para toda la gente que nunca ha estudiado en la UOC, pues así saben cómo funciona el campus, los diferentes apartados que hay, que si el foro, que si los debates, etc. Y yo como ya era alumna de la UOC, pues me dijeron que no hacía falta que lo hiciera, así que yo oficialmente empiezo hoy el curso y no sabéis las ganas que tengo. Yo no sé, no sé por qué me gusta tanto estudiar y tanto aprender, pero... En fin, como os comenté en el vídeo que os he dicho antes, me he apuntado a un curso de marketing digital, estrategia, buscadores, analítica web, en fin. De lo que creo que necesito y me faltan conocimientos para poder complementar mi currículum y para poder, pues, encontrar el trabajo. Porque ahora está la situación muy complicada, es todo muy difícil, pero en fin. Bienvenidos a una nueva etapa, porque os digo que esto no es la única cosa que planteo estudiar, es con lo que voy a empezar, pero ya más adelante os iré diciendo, porque me he estado mirando otros cursos de otras cosas, para otros proyectos y otras cosas que ya os iré comentando. Estoy entrando ahora al campus, tengo mi bullo aquí, que también os dejo por arriba en tarjetas el vídeo donde os enseño cómo he preparado la organización del curso. Y vamos a empezar y voy a preparar los weeklies. Que no me he preparado nada porque dije, va, me lo dejo para hacerlo en este vídeo. Así que ahora voy a grabaros un poco... Vamos a hacer un study with me, un study blog, porque justo ahora, en media hora, voy a hacer directo en Twitch, que si no me seguís por allí, tenéis el enlace abajo en la cajita de información. Porque básicamente estoy ahora casi todas las tardes haciendo sesiones de study with me. Y lo hacemos con el método Pomodoro. Entonces me pongo 45 minutos de focus, hacemos una pausa de 15-10 minutos, charlamos un poco por el chat, nos ponemos todos al día, volvemos a concentrarnos y así varias veces a lo largo de la tarde. Y la verdad es que está siendo una práctica muy buena. Vale, estoy viendo que ya han publicado el aula, porque creo que este curso no tienes varias asignaturas a la vez, sino que haces una asignatura, la acabas y empiezas otra. Ahora mismo, la primera parte del curso es sobre e-marketing y e-commerce. Así que voy a mirar ahora... ¿Por qué tengo tantas notificaciones del aula? Bueno, es que no me he puesto hasta mañana, entonces he dicho... Así que ahora lo primero que voy a hacer es preparar el weekly para organizar ya todas las cosas que estoy viendo en el campus. Lo siguiente, Cari, será leerme absolutamente toda la info que tenemos en el campus. Ya de buenas a primeras hay dos enunciados... Bueno, dos no. Bueno, ha puesto dos mensajes el profesor, que se llama Alberto, de bienvenida y luego planificación y metodología de la asignatura. Así que esto es lo que voy a empezar. Me supongo que hay tanto mensaje, porque la otra carpeta de mensajes es el foro, así que me supongo que deben ser... ¡Guau! ¡Hay mensajes antiguos! ¡Hay mensajes del 2019 aquí! Ok, me voy a mirar los que son de hoy. Vale, es que... ¿Sabéis lo que pasa? Que en estos cursos hay... El curso que yo estoy haciendo es como un merch, es como una combinación de dos, tres cursos diferentes de los que tienen ellos. Es como un módulo más grande, ¿no? El mío tiene pues esto, marketing digital y e-commerce, social media, analítica web y marketing en buscadores. Creo que es... Es que nunca me acuerdo del nombre. Entonces estoy viendo que hay tropecientos mil mensajes. O sea, vamos a ver esto, por favor. Que la parte de la VOC en la que estoy ahora es la VOC X, ¿vale? Que son extended studies, no son en plan grados. Y podéis ver la de mensajes que hay, pero es eso. De hoy hay tres, cuatro, y luego el resto son del 2020, el 2019, así que bueno. Me leeré los que son de hoy y el resto los marcaré como leídos porque odio tener las notificaciones aquí en rojo. Pero vamos a empezar con el bullo, porque así ya tengo donde apuntarme todo. Creo que lo que me hice aquí... Creo que esta parte de aquí, que hice en plan curso overview, semestre 1, y me hice los dos calendarios para febrero y marzo, creo que esta organización menos el código de color es la que voy a repetir cada vez que empiece una asignatura. Porque más que con semestres, se organiza como por partes. El curso está dividido en dos partes así grandes, ¿no? Digamos. Bueno, lo que he hecho ahora ha sido leerme un poco todo lo que estaba escrito por el foro. El profe nos ha colgado ya una planificación más o menos general de la asignatura hasta finales, hasta mediados de junio, que es en lo que trabajaremos con él. Porque les dije que este curso está como dividido. La primera parte es esto, marketing y e-commerce. Y tenemos el trabajo final y cuatro módulos teóricos, dentro de los cuales hay que hacer lecturas, bueno, hacer todo el tema de material complementario y una práctica por cada módulo teórico. Vale, pues lo que haremos hoy será coger el señor Bullet Journal, revisar todo el campus, ver todas las recomendaciones de los profesores. Ya he visto que hay como una especie de planificación donde nos ha dicho lo que va a durar esta parte del curso, que dura hasta mediados de junio, que es cuando salen las notas y se cierra esta primera parte del curso y luego empezamos como otra parte del curso, que son otras asignaturas. Entonces, la teoría está organizada en módulos teóricos, módulos didácticos, y tenemos cuatro módulos y luego la parte de síntesis, que sería el trabajo final dentro de este curso. Entonces veo que ya nos ha puesto las fechas de cuando se anuncian las entregas de las prácticas, cuando hay que hacer las lecturas, es como que te hace como una pauta del estudio, cosa que está muy bien, sobre todo para gente que no ha estudiado nunca online y que le cuesta un poco el ver cuánto tiempo le va a costar hacer cada cosa y organizarse. Bueno, estoy en directo en Twitch, pero no pasa nada, podemos hacer aquí dos, dos a la vez. Voy a preparar el bullet journal de la UOC, ya que hoy empezamos, así que os voy a poner aquí en la mesita. Vamos a rellenar un poco todo esto. ¡Vamos! 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 Ignoremos mi ordenador que está en Fire, ¿vale? Pero así es como ha quedado la primera parte del calendario de entregas. Como podéis ver, no solo me he apuntado las entregas, como eran poquitas, me he hecho aquí otro código de color para entregas, el inicio del módulo, las notas, cuándo presentan el material complementario y el inicio de las packs. Y he organizado todas estas fechas aquí, que creo que me va a ser muy práctico, es mucho más visual, así que una parte hecha. ¡Vamos! 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 y